El conductor de una camioneta irrespetó una señal de alto y provocó un accidente de tránsito. Eso ocurrió la noche de ayer cerca de la Cruz Roja de Don Bosco. Los detalles con nuestro periodista nocturno, Ronald Rodríguez Solís. El posible irrespeto a una señal de alto por parte del conductor de una camioneta Hilux identificado como Noel Lorio Juárez de 64 años provocó que un bus de transporte colectivo que cubre la ruta 195 lo impactara. En el choque dos pasajeras del bus resultaron con golpes llevándose la peor parte, Xenia Gutiérrez de 27 años por su estado de embarazo. Tiene un problema de tórax, tiene 8 meses de embarazo y va a ser traslada a su centro de seguro. El conductor del bus José Corea de 36 años aseguró que iba en su preferencia cuando Don Noel se le atravesó con su camioneta. Yo tengo parada ahí y ahí bajé una señora y monté dos señoras más ahí, una parada. Arranqué normal y ahí, pero cuando miro que ya voy a encontrar al alto, y él se tira, viene al lado y pegue ahí con él. No, en respecto al alto, el brother, no sé si andará tomado, quién sabe. ¿Más o menos cuántos pasajeros traía? Yo traía 40 pasajeros, todos venían sentados. ¿Solo una fue la que resultó? Sí, solo la muchacha que venía allá al fondo cuando ofrende. Estoy a la mitad del camino cuando se aparece de repente a alta velocidad. Porque dice el conductor de la ruta que él se detuvo a bajar unos pasajeros, dice que usted de repente... Que se detuvo, mira dónde está, mira dónde está y dónde me pega. ¿Cómo me deja la camioneta? ¿Cómo va a estar? Se va a detener, él no viene a baja velocidad, viene a alta velocidad. ¿Usted venía solo? ¿Venía solo? Yo vengo solo. Al lugar del accidente registrado de la Cruz Roja, Don Bosco, una cuadra al norte llegaría la policía para determinar responsabilidad de los implicados. Con cámara de José Benito Suazo, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.